Maestra, maestro, mi nombre es Tere Arroyo. Te acompañaré en este curso dedicado a mejorar la evaluación en el aula. La evaluación es un elemento central para obtener los resultados esperados y para mejorar la calidad de la educación. La evaluación puede ser un factor de transformación en los procesos de aprendizaje de los alumnos y en la propia labor docente. En los materiales multimedia de la plataforma podrás revisar con tus pares conceptos, prácticas, estrategias, reflexiones y actividades para fortalecer y mejorar o modificar tu forma de evaluar. Hola, soy Juan Carlos Roca. En este curso analizaremos el sentido de la evaluación respecto al enfoque que busca para que la evaluación sea formativa. Celebro este encuentro que esperamos nos lleve a reflexionar y nos revele otros rostros de la evaluación. Estimados colegas, este curso de capacitación está conformado por 10 lecciones, cuyos contenidos parten de experiencias expuestas en el libro Cómo mejorar la evaluación en el aula de los autores Pedro Ravela, Beatriz Picaroni y Graciela Loureiro. Mi nombre es Pedro Ravela, soy de Uruguay, soy profesor de filosofía y durante toda mi vida me he dedicado a trabajar en temas de evaluación educativa. Y con otras dos colegas, Beatriz y Graciela, también uruguayas y docentes, tuvimos la oportunidad, trabajo juntos, de escribir un libro sobre evaluación que seguramente ustedes tienen en sus manos porque la Secretaría de Educación Pública lo ha editado para que llegara a todos los maestros aquí en México. Para nosotros obviamente es un honor que hayan valorado así nuestro libro. Y ese libro tiene como propósito ayudar a los maestros a mejorar el modo de evaluar a los estudiantes. Y este curso, al cual ustedes están iniciando ahora, está basado en el libro y tiene esa misma finalidad. Ayudarlos y darles elementos para que cada uno pueda revisar cómo está evaluando a sus estudiantes y progresivamente ir introduciendo mejoras que hagan de las evaluaciones una herramienta más reflexiva, que promueva la autonomía del estudiante, que no esté dirigida únicamente a que el estudiante repita de memoria lo que leyó en un libro, lo que se le explicó en clase, sino que tenga capacidad de reflexión y además de utilizar el conocimiento en las situaciones propias de la vida real. Y es muy importante, o sea, si bien cambiar el modo de evaluar lleva tiempo, lleva trabajo, es muy importante porque van a ver, es la experiencia que tenemos con los docentes con los que hemos trabajado, que es una inversión que uno hace que luego termina teniendo un efecto muy importante en mejorar el aprendizaje de los estudiantes, en tener estudiantes más motivados e involucrados y por tanto en que el trabajo que uno hace como docente sea más satisfactorio. Así que les deseo a todos un buen curso y que les sea de utilidad y les ayude a disfrutar más su trabajo como docente. Te invitamos a participar con entusiasmo en estas jornadas de capacitación en las que encontrarás situaciones complejas y auténticas para reformular los criterios de evaluación. Te pedimos reflexionar sobre los contenidos del curso y sus avances y con otros docentes hacerlo en círculos de estudio u otra estrategia que determinen. Dentro de la plataforma encontrarás una herramienta llamada Blog Personal, para registrar tus reflexiones, avances y donde podrás resguardar tus ejercicios y tareas, lo que te permitirá sistematizar tus aprendizajes y consultarlos a lo largo del curso. Te recordamos que cada actividad que realices podrás descargarla y convertirla a formato PDF para conformar un portafolio de evidencias. Bienvenido a tu curso, ¿Cómo mejorar la evaluación en el aula? Estimado docente, en la lección 1 podremos revisar y comparar puntos de vista y adentrarnos en el rol que juega la evaluación en los procesos de aprendizaje de cada estudiante. Identificaremos la trama que compone la evaluación formativa y la sumativa, su conexión con la realidad y el contexto del estudiante, así como el efecto en los avances de su trayectoria escolar. La evaluación formativa es un puente que fortalece y une la enseñanza y el aprendizaje. Profundizaremos en la evaluación formativa centrándonos en los conceptos clave de valoración, realimentación y orientación. Es común que como docentes otorguemos más valoraciones que realimentación u orientación. Es decir, que demos felicitaciones o expresemos juicios de valor como bueno, suficiente o insuficiente. Con ello, el estudiante no recibe una información específica sobre qué hacer para mejorar su desempeño. La realimentación requiere que el docente ayude al estudiante a comprender el desempeño esperado y se dé cuenta de lo que no ha logrado. La orientación por su parte se traduce en pistas para avanzar en los aprendizajes esperados. Este concepto representa una linterna en el camino. Visualizar los matices de la evaluación nos da un punto de vista más claro sobre su función. Recuerda que evaluar es un trabajo que implica dedicación.